En el video de hoy nos pasaremos Minecraft, pero hay nuevos minerales. Minecraft ya tiene bastantes minerales, pero algunos pueden ser aburridos. Pero ahora tendremos minerales de mobs, minerales de corazones, minerales de totems, de encantamiento, de comida y hasta minerales de casas. Comenta cuál es tu mineral favorito de Minecraft y además deja tu like, porque con 100.000 likes me haría súper feliz. Y suscríbete para llegar a los 7 millones. Bienvenido. Chicos, el día de hoy... ¿Por qué un caballo te está comiendo la calma pancreas? El día de hoy, chicos... Ah, pero una aldea. El día de hoy les traigo algo muy especial porque vamos a pasar Minecraft, pero con minerales especiales. Y una oveja morena. Hola, ¿cómo andamos? Vale. Chicos, el día de hoy tenemos minerales nuevos. Pueden estar en cualquier parte del mundo, pero por alguna razón también hay Lucky Blocks. De hecho, ahí pueden ver en esa parte de la montaña y no hay Lucky Blocks. ¡Ya, calma, no, mira! ¡Yo quiero! Y también tenemos... Bueno, por aquí al lado estoy viendo que tenemos unos minerales de corazón aquí enfrentito. Y también unos minerales con caras de... No sé qué es. Parece un Enderman, pero tiene los ojos blancos, güey. Y también un Creeper, ¿vale? Entonces, lo primero es lo primero. Piquemos ese árbol de ahí, ¿vale? Porque necesito hacer madera. Aguas con este hoyote. Ahí está. ¡Eh, yo pedí este, güey! Tú, mientras pelate contra ese zombi de allá. ¡Ay, son dos, vale! ¡Ay, no, mi bloque! ¡Pelate con ese! ¡No, mi bloque de madera! ¡Oh, gracias! ¡Mientras que se queman esos desgraciados! ¡Eso, Pancracio, tú puedes! ¡Pícale ese hoyote! ¡Uy, se lo están comiendo! ¡Ay, no! ¡Qué lástima! Bueno, como Pancracio está muerto, yo haré la mesa de crafteo. No se preocupen. Hola, Pancracio. ¿Y qué? ¿Muerto yo? No. ¿Y una mesa de crafteo que no es la mía? Bueno, ponla tú, Pancracio. Ahora sí, bautizada Josefina II. Gracias, Pancracio. Vale, entonces, pues hacemos palitos y hacemos un pico de madera para poder picar a... What the fuck? ¿Por qué Dani está en una jaula? ¡Chico, what the fuck! Creo que abrí un Lucky Block sin querer. Sí, tal vez no fue la mejor idea, hermano. Ok, sí, los Lucky Blocks son como los clásicos, buenos y malos. ¡Los yunques! ¿Para qué quiero yo un yunque, güey? ¿No sé? A ver, voy a picar un Lucky Block, hermano, a ver si me sale algo bueno, porque puede hacernos algo chido. Abierto. Sí, una basura. ¡Guau! ¡Uno mineral! ¡Gatito! ¡Gatito! Vale, voy a picar estos de acá. Mira, armadura de caballo. Se lo puedes poner al caballo del inicio, Pancracio. Ya se ha encontrado. Ah, sí, sí, sí. Permisito. ¡Oh! Esto sí me sirve. Aquí esto y esto. Vale, ya con estos Lucky Blocks. Vamos aquí probando. ¡Eh! ¿Por qué golpeas a Garfield? Vale, de hecho, te voy a regalar esto. Esto, Dani, toma. Besitos. Ahí está. ¡Toma! Bueno. Vale, tengo estos que no me sirven para nada. Un reloj, así que toma. Y tengo cinco pociones de las buenas. Voy a lanzar todas ahí a ver qué sale. ¡Desaparecieron! ¡Papá! ¡Ay, no! ¡Soy mi papá! ¡Soy invisible, hermano! ¡Adiós! ¡Continuaré el legado! ¡Ah, ni modo! ¡Vete por cigarros, Pancracio! ¡Ay, su madre sí se desapareció el wey! ¡Ay, ya no lo veo! Bueno, me llevo su caballo, entonces. Espera, ¿te tiene silla de montar esto? Ah, no, no tiene. Vale, a ver, aguanta. Tengo... ¡Tu madre, no me siento bien que sea invisible, hermano! ¡Ah, por fin somos visibles de nuevo! Vale, tengo... A ver, ahora que lo pienso, mira, tenemos el yunque, ¿no? Y tengo... A ver, protección contra explosiones, multidisparo, reparación... Protección me lo guardo. Maldición de antrópodos, poder me lo guardo, aspecto íntimo me lo guardo, afinidad acuática, carga rápida, filo arrasador, protección de fuego y... Vale, me quedo con estos tres libros que tengo acá. Tengo una espada lucky y un arco lucky. Creo que la espada, si mato a algo, pasa algo a la suerte, ¿no? Creo... A ver, a ver, a esa, a esa. ¿Qué pasó? Creo que nada. ¿A ver otro golpe? Creo que no. O a lo mejor, a ver, ustedes... No, ¿verdad? No hacen... ¡Qué basura es esta! Toma, te lo regalo. Vale, y el arco, no tengo flechas. Vale, vamos a picar uno de los nuevos minerales. Tenemos el mineral con cabezas de mobs aquí al lado. Este estoy seguro que debe ser un enderman, hermano, pero es que no tengo idea. ¡Pancracio, mátalo con la espada! ¡Mátalo! ¡Pancracio! ¿What? ¿Por qué con Pancracio sí le funciona? ¡Mátalo! ¡Pancracio, dale! Ah, murió un pez, güey. Creo que spawneé a un mob aleatorio, güey. ¿Te imaginas que spawneé a la dragona? ¡No, mátalo! ¡Muy loco, hermano! ¿Qué es eso? ¿Un esqueleto? ¿Un esqueleto? Vale, vamos a picar todos los de aquí a ver qué sale. Zombies, perros... Creo que lo único que puede servir ahorita es un Iron Golem, ¿no? Sí, sí. No creo que... ¡Ay, aboto! ¡Ay, tú puedes, Pancracio, pícale! ¡Vale, Pancracio, dale! Ahí está. Buenísima, Pancracio. Vale, creo que se está muriendo una llama por ahí. Tú, Pancracio, mata todo lo malo que veas, ¿vale? ¡Vuelta! ¡A la mano! ¡Pancracio, pán! ¿Por qué apareció una TNT? ¿Pancracio? No sé, yo no fui. Creo que es tu espada, Pancracio. A lo mejor es aleatoria. ¿Me la devuelves? ¡Ay, qué bueno! A ver, voy a golpear un montón de veces esta llama, güey. A ver si hace algo. ¡Toma, toma! ¡Ah, vale, sí, sí, el hueso! ¡Te echó pedos! A ver, algo te hace. ¡No, pero a mí no! ¡Algo te hace! No, pues ni idea. A ver, este gato. A ver, tú. ¡A la madre con el Dani! ¡Sí, la mente fue! Vale, vale, me la quedo entonces, güey. Sí, está buena. Ok, me guardo toda esta basura ahí para... Uy, ya ni minerales, ni modo. Vale, creo que por acá arriba viven unos minerales con corazones, ¿no? Ah, por acá está. Está acá a la derecha, amiga. Vale, y espero que el pico de madera sí pueda picarlos, porque si no tendremos que conseguir hierro. Picamos en toda la madera. Creo que este... A ver, a lo mejor se pierde, ¿eh? Porque tarda mucho en picarse. A lo mejor necesito piedra. ¿Tienes un pico de Luqui? Necesito un pico de... No, no tengo pico Luqui, necesito un pico de piedra para picar esto. Ah, pero qué tonto soy, aquí tengo piedra. Vale, me hago uno. A ver, perfecto, Pancracio, ya sabes. Ya, Josefina, dos, ahí está. Muchas gracias, princesa. Hacemos un piquito de piedra. Y ahí tiro el de madera por si alguien lo quiere. Y ahora sí, picamos esto y... ¿Qué es esto? Corazón de cristal. Ay, como los de nuestra generación, hermano, que no aguantan nada. Vale, voy a picar todos los que están aquí. Espérate, ¿what? Soltó algo diferente, ¿no? ¿Qué es esto? Ladrones, dejen de robarse mis cosas. Vale, está soltando corazones de diamante y corazones de cristal. Habrá otro corazoncito, ya son todos. Pues mira, también conseguí corazón de... A lo mejor tiene más corazones, ¿eh? No tengo idea, pero ya no hay más. De hecho, ese mineral, ah, no es una flor. Vale, ni modo, vamos a probar estos corazones de acá abajo. A ver, tenemos el de cristal. A uso... Ay, convirtió todo en cristal, nada mal. El diamante, el diamante, el diamante. Vale, vamos a probar el de diamante para ver si convierte todo en diamante, aunque no tengo pico de hierro, ¿eh? Aguas. ¡Ah, madre, sí está rico, güey! Piquen, piquen. Y el de bedrock. ¡No, ya no piquen, así será! ¿Esto es bedrock? ¿What the fuck? ¿Pero es un mineral? ¿Lo puedo pegar con piedra? ¿No que sí? No, no me da el mineral, creo, ¿eh? Hierro con hierro. No, sí, quitamos hierro, güey. Ah, pues sí, vamos a la aldea y matemos al... ¡Ospita, aquí hay un portal, ¿no? Ah, sí es cierto. No es portal, son como trozos. Pero a lo mejor hay... Que hay una montura. A lo mejor debe haber algún cofre escondido abajo aquí de esto, ¿no? ¿Sabes qué? Vamos a tardar mucho buscándolo, hermano. Vamos aquí a la aldea, matamos al golem, hacemos un pico de hierro y picamos ese diamante, hermano. ¿Qué onda, carnal? ¿Cómo andamos? ¡Ya! ¡Su madre! ¡Vamos! Espérate, 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 carnal. A ver, me pongo este bloque y con este. Vale, ven aquí, golem. Ven aquí, pechocho. Ven aquí. Vale, ahí está. Y ahora... ¡What! Ah, vale, los poderes de la espada, Luki. Bueno, supongo que me ayudan a matarlo más rápido, ¿no? Cuidado, se quema el... ¡Ah! ¿Dónde quedó? ¡Eh! ¡Ven aquí! ¡Aquí estoy! Lo empujó de nada, güey. What the fuck. Vale, ven aquí. Toma, toma, toma. Míralo, este rey, güey. ¡Uy, amarradita, amarradita, amarradita! Ya está, perfecto. ¡Ah, cober! ¡Eh, ladrón asqueroso! ¡Dame mi hierro! ¡Oh, what! ¡Dame mi hierro! Yo no tengo, yo no tengo, yo no tengo. ¿No lo agarraste? Mentira, sí lo tengo. Ahí está. Maldita rata asquerosa. Espera, espera. Prueba el arco, prueba el arco. Ah, mira, sí. Tengo ahora flechas por todas las que hasta vente. A ver. ¡Y ya! ¡Ay, fallé! A ver. ¡Ay, no, que se enojaste! ¡Uy, este arco está potente! ¡Vale, Pancracio! ¡Vece de crafteo! ¡Ay, perdón, ya voy! Espera, voy a llevarme estas flechas que acabo de aventar. Deja, mato al creep. ¡Maldita rata asquerosa! ¡Tu naturaleza mexicana! Vale, a ver. Hacemos así y ya tengo el pico de hierro. Entonces. ¡Bum! Ahí está. Vale, convertimos todo en diamante y con el pico de hierro no puedo hacer un pico de diamante. ¡No, hombre, estoy bien chido, hermano! Vale. ¿Quieren un bloque de diamante? Sí, por favor. Pues trabaja asquerosa. Vale, permisito. Ok. Vale, perfecto. Con esto yo creo que ya tenemos un full diamante, hermano. Así que, a ver, lo hago así. Toma un stack para ti. Y la mesa de crafteo, Pancracio. Y toma, Dani, 30 para ti. Vale, me voy a hacer todo el full diamante para estar bien equipadote por todas las cosas que lanzan los lucky blocks. Y necesito un pico de diamante. Perfecto, ya tengo todo, hermano. Ahora sí. Me pongo la armadura. Me pongo el piquito por acá. Y ahora sí. ¡Ataquen! No es cierto, toma. Un besito. A ver si lanza algo interesante. ¡Ay, Josefina, casi te muere! ¡Ay, la madre! Oye, avise que por acá hay como una estructura toda rara de lucky blocks. ¡Eh, hay otra aldea por allá! ¡Güey, qué pedo! Voy a lanzar un enderpearl con esto. Bueno, no funciona. Ok, vamos a ver si esto nos da algo bueno. ¡Ah, la madre! Más flechas, hermano. ¡Qué buena onda! Y por acá hay más estructuras raras, ¿eh? Deja, voy para allá. A ver, pico es... Ok, basura. Como Dani, vale. Y ahora esto. ¡Dios mío, hermano! ¡Qué pedo! ¿Cuánta basura? Vale, podríamos matar al golem. ¡Eh, unos pollos! ¡TNT! Ah, no salió. ¡TNT! ¡TNT, dicho! Dios mío. ¡Eh, no está saliendo nada! ¡Ya no tengo suerte! ¡Es de suerte, es de suerte! ¡Ya disparé como 37! ¡No, pero dame, dame, dame! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡No, no! Ahí está, ni modo. Murió el Dani. Vale, y el golem quiero dispararle con el arco este de la suerte. ¿Dónde está? A ver, aquí está. ¡Toma! ¡Pero, pero saca poderes! ¡Ahí está! Agüe... ¡Ay, fallé! Vale, ni modo. Vale, lo bueno es que... Vas a morir. Lo bueno... No, no. ¿Cuál voy a morir? Vas a morir tú. ¡Toma! Bueno, te lancé agua nada más. Te mojé, creo. Ahí está. Mira, le puedo abrir hoyos a la tierra a veces con esa madre. ¡Aguéo! ¡Toma, toma, toma! No sale nada, lo lamento. ¿Por qué saca una basura? Ahí está. ¡Eh, flechas! ¿Sabes qué? Vamos a volver a donde estaba la mina esta y picamos los bloques nuevos porque creo que hay más ores. Vale, miren. Vengan por acá, que por aquí parece ser que hay como una cuevit. Mira, acá hay más lucky blocks. De hecho, podemos picar estos. A ver si nos sale algo bueno. Felicito. Ah, miren, un bloque de hierro, ¿eh? Nada mal. A ver, me lo llevo con el pico de diamante. ¿Otro? ¡Oh! ¡No, tú no tienes buena suerte, imbécil! ¡Tú no tienes buena suerte! ¡Ah, te dije! ¡Es tu culpa, mami! ¡No, salí volando! ¡Pancracio! ¡Ah, hola, Pancracio! Oye, murió el Dani, creo. ¡Uy, suma! ¡Uy! ¡Hola, caballos! ¡Oh, son caballos buenos, güey! No pasa nada. Vale, pura... ¡Uh, bloques de hierro! Me los llevo. Ahí está. ¡Oh, Pancracio! ¡Ah, te aturribí! Aturribí con poca vida, pero estoy... ¿Sabes qué? Ya no voy a picar lucky blocks ahí. Voy a matar a los caballos. ¡Ay, ay, ay! ¡Eh, espérate! Estoy viendo... ¡Mira, mira, mira! Estoy viendo un oro de TNT acá. ¿Y aquí? Ah, vale, acá también. A ver. Creo que no es muy buena idea. ¡Au! Creo que no es muy buena idea picar estos, ¿eh? Más lucky blocks. Sí, aparte dan... No, lucky... Creo que sí no es buena idea. ¿Qué es lo nuevo? No sé. O picamos lucky blocks a ver si nos da algo bueno esta vez. Es que los lucky blocks les tengo que tener. Aquí hay de corazones. Les tengo miedo, güey. ¿Dónde? Aquí, aquí. ¡Ah, corazoncitos! Me llevo este, me llevo este. Con el corazoncito de cristal podemos ser como un X-ray, ¿no? Ese no es un ore. Se escuchó la explosión a acabarme. Vale. A ver, Zopi. Aguanta. Sácate, 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 sácate. ¡Chu! ¡Chu! Oye, la espada de lucky block ya no está sirviendo. Ahí está, ya. Vale, no piquen los TNT que son peligrosos. ¿Por qué? Voy a morir. Uy, Dani, ya va listo. Ah, pero estás... ¡No, güey, ya no voy a morir! ¿A poco sí cae el... Hizo un hoyo el yuki ahí arriba. Qué desgraciado, hermano. Está cool, está cool. Vale, deja matar al zombie este. Ahí está. ¿What? ¡Eh, estoy sacando huevos! Mira. Soy mamá. Vale, voy a picar este lucky block de aquí. ¡Oh! ¡Oh! Pero un diamante, hermano, no. Un bloque. Vale, y este de acá, pociones. Ok, nada mal, pero... Se me llena el inventario de mucha basura, así que deja tiro todo esto. No quiero pociones, güey. Ahí está. Y... Perfecto, vámonos. Para acá. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos, vale, vale! ¿Qué es esto? Aquí hay otro mineral, güey. Mira. Con permiso, rata. Ahí está, perfecto. ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Pacracia, pacra, pacra, chiveo! ¡Sana! ¡Ah! Muy bien. Zanahoria de oro encantada. Oye, este da como comida encantada, güey. ¿Estará rica? ¿Nos dará poderes? A ver, de acá me voy a comer esta carne de oro encantada. Bueno, no tengo hambre. Hay que esperar a que me dé hambre. Ok, en lo que... Mientras me da... ¡Uh! Oye, acá adelante, chicos. Miren, miren. En lo que me da hambre, en lo que me da hambre. Miren, encontré esto. ¿Es de la manzana? Sí, encontré uno de... ¡Oh, es una manzana encantada, hermano! Vale, está rico, está rico. Y acá está el de comida. ¡Ah, no! ¡Ah, no! También es de manzana. Creí que era de comida. Vale, y por acá... ¡Oh, perro, cobre! Nada, si no entiendo. Por aquí no hay nada. A ver, acá hay otro de manzana acá enfrente porque se lo quieren llevar. A ver si encontramos algo rico por aquí. Mira, más de mobs. A ver, dame el Ender Dragon. ¡Oh, lo va de una champivaca! La matamos. Ni modo, no pasa nada. ¡Ender Dragon! No. ¡Ender Dragon! ¡Este mineral! ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Este? ¿Cuál? ¿A perro? ¿Este qué es? ¡No, pero qué lagarto! ¿Qué está pasando ahí, hermano? ¿Un pollo? Vale. ¿Y este qué hace? ¿Qué? ¿What? Como que convierte en cristal el suelo súper raro, no sé. Digo, no me ha dado hambre, no sé qué hace, pero a lo mejor hace algo chido, ¿no? A ver, con permiso, picamos por aquí esto. Ahí está. Yo creo que hay que ir más abajo a ver si encontramos algún mineral más valioso, güey. Algo que nos dé como, no sé, algo chido. Un mineral de la ama de Dani o no sé. ¡Eh, miren! Encontré un nuevo ore aquí chiquitito, güey. ¡Ay! Parece un tótem. ¿What? Parece un tótem. Ah, pero es un tótem roto, güey. A lo mejor hay algún crafteo. ¿Pancracio? Mesa de crafteo, princesa. A ver. Voy a escribir la palabra tótem. Mira, sí, hay un pico de tó... ¿Pero cómo voy a craftear un tótem nuevo? Si este es tótem roto. Debe haber alguna manera... A ver, los minerales en Minecraft se cocinan algunos, ¿no? A lo mejor este se cocina. A ver, voy a picar para hacer un horno, güey. No sé, a lo mejor. Estoy especulando, hermano. Si no, pues... Ay, ahorita vemos qué hacemos. A lo mejor lo podemos craftear si juntamos algunos cuantos. Ahí está, padre. El horno y tienes ahí el carbón. Ahí está. ¡Eh, mira! Creo que se está calentando algo, ¿eh? ¡Ay, está pegando! A ver si hace un tótem. Ya la hicimos, hermano. Nada más que necesitamos tres. A ver, suéltalo. ¡Ah, barra! Ah, sí, lo robaste, ¿verdad, desgraciado? No. ¡Ah, ay, ay! ¡Ay, qué casualidad, hermano! ¿Eh, dónde quedó? Aquí está. Vale, pues sí podemos reparar tótem si los cocinamos en un horno. Lo malo es que solo tengo uno. O a lo mejor por acá hay más. Ah, mira, acá hay uno más. ¡Oh, no! Acá tengo un tótem más. Lo voy a dejar cocinando de una vez. ¿Qué encontraste, Pancracio? Nada, nada. ¿Cómo que nada? ¿Qué encontraste, güey? Mira, 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 aquí es un libro. Eh, no, quita, 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 quita. No me sale de Crasteo. No puede ser. Vamos a Crasteo, quítalo. ¡Ah, maldito! ¿Y esto qué hace? ¿What? ¡Ah, maldito! Estás encantado. He de conocerte. ¡Hermano! ¡Me encantó hasta los bloques! Tengo bloques con fortuna 3. Y tengo un pico con eficiencia y fortuna. Oye, tengo... ¿Cuál? No te veo. ¿Es una casa? ¡Eh, encontramos una casita! Espérate, ya tengo hambre. Voy a comerme la papa de oro encantada. ¿Y qué te dio? Ah, me dio absorción y velocidad. Oye, pues dan efectos nuevos. Ok. Y ahora, picamos esto. ¡Oh, no! ¡Ah, su madre! ¿Dónde estamos, güey? Literal. Espérate, esto parece un templo del desierto. No se habrá hecho aquí. ¿Está abajo? ¡Ah, mira! Sí, 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 abajo. Aguas. Ah, vale, no hay TNT. Ok. ¡Oh! ¡No, sí hay TNT! Sí hay TNT, sí hay TNT. Vale, no voy a abrir. ¡Tiene, tiene, tiene, tiene! ¡Oh, hay ojos de Ender obsidiana! Ok, espérate. Hermano, abre los cofres. Mira todo lo que hay. ¡A la mano! Vale, me llevo todo. Tengo todos los ojos para ir con la dragona ya, güey. O sea, que veo. ¿Eh? ¿Le tiro a otro? Vale, Ender pearls. ¿Y aquí abajo qué hay? ¿Ahí TNT, no? No, ya quite. Vale, vale, perfecto. Entonces, ¡sáquenos de aquí! Hola, Pancracio. Encantaste tu mesa de crafteo. Sí, sí, sí. Vale, a ver. Me voy a ir de aquí. ¿Qué bloques tengo? Tengo piedra encantada, pero no soy encantada cuando la ponemos. Ni modo. Vale, permisito. Voy a picar esa obsidiana, ya que tengo eficiencia 3. Debe ser rápido, ¿no? Más o menos. Ahí está. Perfecto. Asqueroso, güey. Esa caca. Vale, ¿y de aquí para dónde le ha salido, hermano? Porque tapó todo. Ah, ¿ayuda? Ah, por arriba. Por arriba hay un hoyito. Vale, permisito. Salimos por acá. Por aquí. Y ahora para... Ah, ¿para dónde nos... Oye, hizo todo un templo gigante de obsidiana, güey. Ya no vayan a picar el bloque de... Vino donde no, deténete. No, güey. Ya no vayan a picar el de la casita porque te encierran en una casa, güey. Y ahora, el de... Ah, viene uno de cristal. Ahí está. Perfecto. X-ray. Ahora, si ven alguno del libro... Ah, mira, aquí hay uno del libro, de hecho. Hay que guardarlo porque a lo mejor podemos encantarnos más armadura. Y aparte, aparte, aparte... Me acabo de acordar de esto, güey. Tenemos el corazón de... Ok, güey. Ok, güey. Ahí está. Estoy lanzando huevos, chicos. ¿Te viste, Pancracio? Soy mamá. Vale, tenemos el corazón de bedrock que si lo uso... ¡Pah! Acabo de... Ah, hay un pollo entre la bedrock. Tenemos este como mineral de bedrock raro que nos da... Ah, nos da bedrock normal. Ay, está bien ahí. Te dejo a Estefanía. Muchas gracias. A ver, voy a escribir bedrock. A ver, tenemos pecheras de bedrock, espada de bedrock. Prácticamente tenemos pura armadura de bedrock. O sea, podemos hacerlo de todo. A ver, voy a hacerme esto. Creo que debe de proteger mejor que el diamante. Así que me tiro esto. A ver, acá hay otra casa. No, no la piques, güey. La pico, acá arriba. No, es gigante. Es gigante. Hay que contratar al latino. Es gigante y ocupa mucho espacio, güey. Vale, tú sigue picando, Pancracio. Vamos a ir full equipados y ahorita nos encantamos con el mineral del... Ya no está el mineral del libro. También nos lo convirtió. Ni modo, vamos a buscar otro rato. Hay otro. ¿Dónde? Allá, allá arriba. ¡Ah, perro! Este no lo había visto. Ok, picamos esto. Y ahora sí me voy a hacer mi full bedrock. Supongo que sí, vale. Ahí está. Pantalones, casco y la espada es con un palito acá. Ahí está. Espada de bedrock. Hermano, mira esto, mira esto. Tiene 45 de daño. Perdón, Pancracio, te quiero. A ver, déjame pongo la armadura. Ah, perro. Me veo guapo. Ah, espérate, falta tirar esta. ¡No, no puedo tirar esta porque tiene maldición de ligamiento! ¡Mátame, Dani, mátame! Ok, hermano. Pero, bueno, no te bajo mucha vida. Sí, voy a atar un poquito, ¿no? Te presto mi espada, toma. ¡Dame duro! ¡Por fin, hermano! ¿Qué pasó aquí? Ah, picaste uno de casa. ¡Qué pedo! No, no, no. No, no, no. Quiero craftearme otra espada. Aguanta otra espada de bedrock porque está bien chida, hermano. Está madre, mira. ¿Ya viste? Está tremendo, hermano. Está muy rica. Ya sabes qué. Ok, voy a picar este cosito y ahora tengo la espada de bedrock. Encantada con fortuna, hermano. ¿Cuánto está? Y toda la armadura de bedrock también ya la tengo encantada. ¡Qué rico! Güey, qué raro es ver todo el inventario así de loco. Pero, bueno, creo que los corazones de diamante ya no los necesito. El corazón de cristal sí me lo guardo. Todo esto es basura. La espada de Luki, no sé. Hay que buscar más minerales de tótem porque solo tengo uno y dejé uno cocinándose, güey. Ok, aquí... ¡Auch! Me pegué. Vale, agarramos el tótem. Ya tengo dos tótem. Me hace falta uno. Busquen minerales de tótem para poder... ¡Uy! ¿Por qué hay llamas aquí? ¿Quién se fue a Machu Picchu? ¿Quién se fue a Perú? Fui yo, fui yo, fui yo. Vale, vamos a matar a todas esas cochinadas. ¡No! Ni modo, ahí está. Ahí está. Tienen nombre de raros, güey. Ya me pegó. Al desgraciado. Ahora sí. Busquen tótem porque... Ah, mira, caí. Sí, gracias. Ahora voy a cocinarlo, aguanta. Ahora sí, tres tótems. Y aquí en la mesa de Pancracio, necesito de tu sabiduría. No, 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 no. Para mesa de crafteo no, necesito uno de madera nada más. Es que necesito hacerme un palo, güey. A ver, ¿está la carne de oro encantada de algo diferente o no? ¡Ah, está la fuerza, güey! Uy, para la dragona, manos le van a faltar. ¡Uy, un pez globo encantado! ¡Oh! ¡Es Halloween! Eh, ya casi es Halloween, de hecho. Vale, ahora voy a hacer palitos. Perfecto. Ya me puedo hacer mi pico de tótem con uno encantado. Ahí está, pico de tótem. ¿Y esta madre qué hace? A ver. No, no, no. Yo no sé. ¿What? ¡Oh, no puede ser, hermano! Mira, pica infinitamente el bloque y te da el objeto. Espérate. Si encontramos un minero... Mira, acá hay un aldeano. No, ¿este qué da? A la madre, da cosas encantadas, pero... Nah, ¿pa' qué, güey? Podemos duplicar bloques, hermano. Mira, tengo 24 de slime. O sea, ¿puedo agarrar cualquier bloque que se nos antoje? Mira, si pones uno de diamante y lo pico... Bloques de diamante y pelitos, hermano. Pero, ¿hay algún bloque que se nos antoje? ¿Podrá picar obsidiana rápido? A ver. ¿Será? No, pero igual tengo 20 de obsidiana. Ok. ¿Podrá picar un cofre con cosas adentro y que lo duplique? Pancrasio, necesito que craftees un cofre porque yo no tengo madera. Craftéate un cofre y yo... ¿Podría duplicar un lucky block ahora que lo pienso? ¿Y que sea infinito? ¿Lo rompo? ¡Ah, a la madre! Sí, es un lucky block infinito, hermano. Y puede darnos cosas buenas y malas, ¿eh? Pero, a la madre, está tirando un montón de... Bueno, yo sigo picando. No sé, algo va a pasar, hermano. Ahí está. Vale. ¡No! ¡Sácame de aquí, car... Gracias. Es que ya me voy a ir de aquí porque vamos a morir acá. Pancrasio, ¿cómo vas con el cofre? Ya está, ya está. Ah, el perro. Muchas gracias. Ok, vamos a hacer la prueba. Meteremos esto así. Y si se duplica, hermano, tenemos el mejor pico de todo el mundo. Dime un momento, por favor. Uy, Pancrasio, aguas. Vale, lanzó las cosas y el cofre se vació. O sea, duplicamos el cofre ahí, pero no, no. Vale, no duplica cofres. Hubiera estado chido, hermano. Ahora. ¿Qué mineral nos ha de faltar? Porque creo que todavía podemos ir más abajo, ¿no? O sea, estamos en el nivel como... ¿Más abajo? Sí, o sea, todavía nos falta llegar a donde aparece el guardia y esas cosas, güey. No, pero por ahí no va. Bueno, al rato lo veremos allá, Dani. Vamos por acá. Oigan, miren, encontré otro mineral de libro, pero tengo una idea. Si lo pico con el pico este, no se acaba. O sea, es infinito, hermano. O sea, puedo encantarme infinitas veces esto. Eh, aguanta. Me estoy encantando. ¿Puedo encantarnos? Pero déjame terminar. Déjame terminar de... Te voy a matar. ¿Quieres quejarte tú, Pancrasio, o te aguantas? Continúa, ánimo. Gracias, gracias. Sí, o sea, porque cada vez... ¡Oh, la madre! Cada vez que pico esto, me da encantamientos nuevos, hermano. Así que voy a estar un ratito aquí y ahorita te presto el pico, güey. De hecho, tengo... Mira, yo, uno de TNT por allá. Por aquí tenemos uno de comida. Y si encontramos más de tótem, estaría cool. Con uno solo de tótem, hermano. Uno solo de tótem y te puedo dar a ti el pico de tótem, creo. Pero creo que no... Ah, sí, sí. Creo que no hay tótem. Mira, acá hay una mineshaft. Miren, encontré de corazón... Ay, tócate, güey. Encontré de corazón aquí, pero también hay uno de tótem. Dejen pico este infinitas veces. Y ya tenemos tótem para ustedes para que tengan su pico de tótem y salen. ¡Ahí hay uno raro! ¿Ese de diamante? No le digas así al Dani, Pancracio. ¡No, de allá, de allá! ¡Ah, espérate! ¡Uy, rico! Ahí está. ¡Oh, gracias! Ya está. Vale, aguanta. ¿Este de aquí qué pedo? Con el pico de... Y lo pido con el de... ¡Oh! ¡Oh, espérate, hermano! ¡Algo está dando! Espérate, ¿qué es? Diamante en bruto. Oigan, como tengo fortuna como 300 mil. Tengo un stack nomás de picar un poquito de esto, ¿eh? O sea, tengo... Mira, toma 40, Dani. Ahí tienes. ¡Aquí hay uno de tótem! Sí, yo acabo de picar ese. Toma. Toma el de... Toma... Uy, ¿dónde dejé los tóces de tótem? Bueno, creo que no los piqué. A ver, no los agarré. ¡No los tengo! Mira, 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 mira. Llévatelos. Llévenselos. Háganse su pico de tótem y encántense con el del libro, güey. Ahí dejé el del libro. Y ahora, voy a ver de mientras qué se puede... ¡Su madre, qué raro es tener 3 y 2 mil encantamientos! Voy a ver qué se puede hacer con... ¿Cómo se llama? Este, diamante en bruto. Voy a buscar diamante... ¡No! Vale, ¿y algo que ya pueda craftear? ¡No! ¿Qué crafteos hay, hermano? Voy a buscar espada, pico... ¡Ah, mira! Hay dos picos que no hemos crafteado, ¿eh? Pico de rompechunks nivel 1 y nivel 2. A ver, nivel 1. ¡Ah, solo es con tronco! ¡Vájate, vamos! Vale, voy a la mineshaft y me rompo algunos troncos, güey. Ok, he picado bastante madera con el pico de tótem. Entonces tengo... ¡A la madre! Siete troncos. Creí que tendría más, güey. Ah, acá hay más. Vale, tengo ocho troncos. Me sirve para... Mira, acá hay más libros, güey. Me sirve para el crafteo... ¡Uy! ¡Vete! Basura. Voy con ustedes, aguanten. Oigan, pueden parar de picar eso ya. Se ve que están muy chetos. Mira. ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh, ya no te mato! ¡Un corazón, hermano! ¡Está durísimo, hermano! A ver, tú. ¿Estás durísimo? ¡Un corazón! Estabas durísimo, ni modo. Vale, vente, mangracio, ven. Quiero craftear el nuevo ítem, güey, acá. ¡Uy, su madre! Aguanta, necesito bloques. Slime. Cadera, o sea, de árbol. Y le pones tres diamantes en bruto arriba y te da un pico rompechunks, ¿ok? Y esto se ve rico, ¿eh? Se ve sabroso. A ver, voy a picar aquí. Ah, pero no es tan cheto como esperaba, ¿eh? O sea, rompe un trozote así, güey. ¡Ah! Puedes poner la mesa de crafteo por fin. Ah, sí, sí, sí. Te pongo a clorica. A ver, creo que puedo hacer otro nivel 2. A ver, pico, nivel 2. Ah, mira, ese se hace con bloques de diamante nada más. Ok, puedo hacerme tres bloques. Ahí, uno. No puedo. No puedo stackearlos. Dos, tres, ahí está. Ponemos tres bloques, dos troncos y tenemos el nivel 2. Ok, el nivel 2. Este es el 1. Aguanta. Este es el nivel 2. El nivel 2 tiene que estar más chido, ¿ver? ¡Ah! ¡Carajo! Estoy bien. Déjame, como una zanahoria encantada, güey. ¡Ah, qué rico! Vale, picamos aquí. Ahí está, allá adelante. Que estaba picando. Perdón. Mira, sirve el fish. Lamento, pancracio. ¡Ah! Muy padrazo, pero estoy bien. Vale, vamos a seguir picando. ¡Para abajo! ¡Lama! ¡Cómase una manzana! ¡Abajo! Ok, vamos a hacer una manzana encantada porque aguas con las caíditas. Vale. ¡Tápalo, tápalo! Seguimos picando. ¿Y eso? Es lava. Eso, ¿eh? No, esto de aquí abajo. ¡Ah! WTF, ¿por qué hay un bloque ahí? ¡Ese es un mineral diferente que no hemos picado! Es como un bloquecito de portal. Oye, ¿será que este está...? ¿Será que...? Ahora que lo pienso, es el portal del nether, ¿no? Digo, podríamos hacer un portal de obsidiana. Oírnos ya con la dragona. Tengo 20 ojos aquí. Pero bueno, lo voy a picar con el pico de totem por si ustedes lo tienen que picar también. A ver. ¿Qué hizo? Oye, güey, ¿qué pasó? ¡Ah, se llevó a Pacracio! ¡No, Pacracio! ¡Pero yo lo piqué! Hermano, pero ya no lo... ¡Ah, no, sí! Espérate aquí. Yo lo tengo, ¿eh? Lo tengo aquí, lo tengo aquí. Me lo dio en el inventario. ¿What? O sea, si lo... Este sí se puede picar, pero se te va. Ok, hay que tener cuidado. Pero antes de picarlo, voy a poner en mis ender pearls por si acaso, hermano. Por si me tepea algún lado feo, pues ya tengo aquí para transportarme. Ahora sí. Llegó el momento. ¡Ah! ¿Qué pasó? Espérate. ¡Ah, la madre! ¿What? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hacemos? Oye, espérate una cosa. ¡Dos cosas! ¡Dos cosas! ¡Qué bonito se ve, Lent! Pero también se ve que es de piedra. Ok, no es del bloque normal. ¿Se dan cuenta? ¡Ay, sí es cierto! Sí, sí, sí. No es de la piedra de Lent y está como muy rara la iluminación. Pero miren el nombre de la dragona. Ender Dragon de piedra, güey. Sí, sí. Y todo está hecho como de piedra. ¡Eh! La acabo de ver un segundo. ¿What the fuck? ¡Ah, la madre! Con nuestras espadas, ¿eh? No, sí quiero darle la madre con él. ¡Ven aquí! ¡La madre! ¡Túbala, túbala, túbala! ¡Te voy a dar un espadazo! Vale, hay que romper este... Con el arco este de Lucky Blocks y sale una... Ahí está, perfecto. Si sale una explosión, podemos reventar los cristales, hermano. Mira, ahí está. Vale, maten a ese creeper, por favor. ¡Eh, mira! Ahí... ¿Cómo se llama? Ahora es de TNT aquí abajo. Vale, picamos esto así. Es que le doy, claro. Vamos, dale, por favor. Saca algo. Ahí. Ahí está, le di. Eso. Ok, siguiente cristal. Perfecto. A ver, el siguiente de allá. Lancé fuego, creo. Ahí está, perfecto. Este de acá, necesito una TNT o algo para romper la jaula. ¡Vamos, poder del arco! Aguante, tengo que acercarme un poquito. Ahí está. Oye, espérate. Y si picamos con el pico del chung, a lo mejor podemos rerumbar el top. ¡Ah, perro! Sí, 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 con el pico este, hermano. Está mejor. ¡Está bajando! Ahí voy, voy, voy. ¡Ah, la chunga falta! Me caí. Me caí. Me caí. Aguante, lanzo un enderpele. Ahí voy. Voy por la dragona. Con mi espada me la trueno. ¡Muere, maldita! Tengo un chingo de daño, así que toma. Ah, bueno. A ver, me estiraba un poquito más, pero no está tan mal, ¿eh? ¡Mira, mira, mira! ¡Le di unos golpes aquí en el suelo! Vale, y ahora el arco... Uy, el arco lo tengo encantado porque puedo tener un montón de poder y a lo mejor le doy un flechazo y ya ganamos, ¿no? Aguaten, aguaten. ¡Toma! Creo que no le bajo nada. Es que se está curando con el cristal, güey. Ahí está. ¿Dónde está el último? ¿Hay otro allá? Creo que ya... Ah, queda otro allá. No, 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 no. Queda otro allá en lo alto, hermano, todavía. Vale, a ver si le... Ahí está, lo rompí. Ya son todos. Vale, perfecto. Dragona, ven aquí abajo. Vale, a ver si le doy con el arco. Le doy con un montón de flechas, pero no eran especiales. Ahí está. Pues no sé, lo que pueda bajarle y le doy, hermano. Baja, mami, baja. ¡Está bajando, está bajando! Le disparo, le disparo, le disparo todo lo que pueda. Ah, what up. Ok, puse agua. ¡Mira, mira, mira, mira! Ah, bueno, pues ya me la cargué. Ey, porque hay un montón de bichitos aquí, güey. ¿Qué pido? Vale. Con tu look y cosa fea. ¿Cómo está carne? Y ahora sí, chavales, para terminar, hagamos una batalla a muerte con nuestras superarmaduras. ¡Vengan para acá! ¡Pelea! ¡Toma! Hola, Dani. No. ¡What! El Dani está laggeado, hermano. ¡Ahí está! Bueno, espero que les haya gustado nuestra travesía por Minecraft con nuevos minerales y el dragón de piedra. Así que, bueno, chicos, los quiero un montón. Besitos, comenta piedras si llegaste hasta aquí y nos vemos en el próximo video, ¿vale? ¡Adiósito! Espérate. Quería ver algo, se me olvidó. Quería picar el huevo. ¡No!